Buscando que en los próximos tres años crezca el número de turistas colombianos y en especial de Cali al Perú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo presentó en Cali la campaña El Imperio de los Tesoros Escondidos. Max Rodríguez Guillén, director de la Oficina Comercial del País Inca en Colombia. Perú tiene destinos muy importantes, está dentro de la Ruta Sur, está Machu Picchu, que es el ícono del turismo del Perú, una de las siete nuevas maravillas del mundo. Dentro de esa misma Ruta Sur está Puno, con el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Está Arequipa, una de las ciudades coloniales y quizás con la mayor variedad gastronómica del Perú. Estamos desarrollando nuevas zonas, como la zona norte del Perú, que es la Ruta Moche, con la señora Ecao, y un montón de culturas ancestrales que se desarrollaron en esas zonas. Y también dando a mostrar lo que es el desarrollo de la Amazonía peruana. Perú es el desarrollo acompañado de alojamientos en lodge, adecuadamente acondicionados, poder llegar a ellos en buques o en, como lo llamamos nosotros, en ferries, pero ferries que cuentan con habitación donde hay un encuentro muy cercano con la naturaleza y que viene acompañado de la gastronomía también. Pero sin dejar de olvidar que Perú no es solo sabor, sino también es cultura, colores y sonidos. ¿Cómo es el flujo de visitantes y de comercio entre Cali y Perú? Por el lado del flujo de comercio y turismo, todavía es bajo y es lo que queremos incrementar. Creemos que Perú les puede vender cultura a aquellos interesados. Y en comercio yo creo que también tenemos un acercamiento muy importante. Estamos ofreciendo mucho la parte de frutas y hortalizas, pero frescas, lo que ustedes denominan frugas. Otros productos que se vienen ofreciendo es la parte del sector textil. Y justamente queremos acceder a ese nicho de mercado de Cali, a ese nicho de centros comerciales que están dispuestos a consumir productos de alta calidad y a ese consumidor que está dispuesto a pagar un plus por una prenda de calidad. Tenemos otros sectores que los estamos evaluando, como es el sector de plásticos y de papel, pero hay un acercamiento que puede incrementar el flujo turístico y por ende también el flujo comercial entre ambos países. De Cali a Perú en vuelo directo estamos a tan solo 2 horas 40 minutos. Y invitar a todos los caleños a que visiten el Perú, que es un imperio de tesoros escondidos, que estamos seguros que lo va a cautivar, porque además Perú ya no solo es pasado, sino es presente y es futuro. Durante el primer semestre del presente año, el Perú recibió 1.523.242 turistas internacionales. Juan Carlos Díaz, ¿Cómo amaneció Cali de Oxígeno?